La Torre, Rapunzel, Pascal, Los Guardias, Máximos, La Melena, El Músico, Los Malotes, Plin, El Mimo, La Bruja y... ¿Y qué? ¿Qué? La Sartén. Todo está listo para un enredo muy especial, con lo mejor de Enredados. Sí, la peli de Enredados incluida. ¡Tachán! Pero es que además habrá un montón de enredadísimos juegos. ¡Qué bien! Especial Enredados, el sábado a partir de las 4 menos 20 en Disney Channel.